la la Uy camino de sangre por madre cabrón primera vez wey, primera vez wey que sale pinche camino de sangre Putas dos horas jugando No, no puede ser, una vieja ¿Qué más, Roy? 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 Wow, you're good kid, you got flame grenades ¡Suscríbete! 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 ¡Um, no! ¡No! ¡No! ¡Revive me! ¡Eu se quiero a misión! ¡Revive me! ¡Suscríbete! ¿We playing on host o off? ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! Puede ser, güey, yo soy mejor jugador que tú porque a mí me lleva un poco puntas ¡I atrapado! ¡Just lo marx! ¡Rambo! ¡That was perfect! ¡Hey! ¡No! ¡It was either you or me! ¡Una of us was getting that kill! ¡Gimme ammo! ¡Oh, damn Johnny! ¡There's a command here! ¡Eres 14! ¿Dónde está? ¿Diado? Sí, sí, ya me vi. A ver, tengo un parque de la gente.. ¿Vale? Me estáis. ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! Sí, ya, estaba dibujando mi flamenco en el frente. ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! oh oh you forgot to tell me what what oh 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 you all your fucking fucking ass fuck fucking ass fuck shut the fuck 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 Ah, pinche vieja pendeja, tiene mas puntos que yo Cállate el puto cico, mierda 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 Ah, eso just made my panties wet He just shot off that kid's bone like it was nothing What the fuck? The guy on the other team? Yes, uh Yeah, that person killed me all though and I lagged when I got close to him It is my aim Down, I downed him? I downed him, bro He just downed Fuck on Kill me I don't know if I just downed him, I just fucked up Fuck it, I fucked up Fucking fire on myhock Fucking fire on myzu Fucking fire on my mark Fucking fuck Fucking fuck Fucking fuck Fuck fucking fuck Shut up asshole Shut up Shut up Shut up Fuck fucking gringo shit Fuck fucking gringo shit What a fuck Fuck this bitch Fuck you fuck ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Hijo puta! ¡Muere, pendeja! ¡Qué bueno! I just ran up. ¡Browing smoke! ¡Ah ah 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 ck! AAH puto 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 at the Presidential when playing at least I bought some cash tu puta madre ha 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 pendejo ah pinche vieja puta vete a la mierda ah mbre pendeja vete a la mierda pendeja el juego mejor que tu hija de tu puta madre chupin mi barrio puto callate coño callate tu puñetas callate tu callate tu puñetas ah shit